Fuimos hoy al Food Hub de Blue Ridge Women in Agriculture en el Centro de Convenciones de Huatoga. Claro, fuimos a buscar nuestro pedido para Thanksgiving. Allí nos encontramos con Katie and Taylor, quienes estaban arreglando todo en el camión para repartir las cosas a las estaciones satélites. Quiero desearles a todos un muy feliz Thanksgiving o Día de Acción de Gracias.